El otro día presentamos en Málaga el festival, hoy lo hacemos en Madrid y por primera vez reunimos a los directores y en su caso algunos productores especialmente los productores de películas con director internacional que no han podido desplazarse hoy pero que esperamos y estamos seguros de que estarán en Málaga. Yo quisiera decirles a ustedes que nosotros trabajamos decididamente en apoyo del cine español y para el comité de selección y para mí como representante y director del festival es un verdadero orgullo poderles ofrecer hoy la presencia de los realizadores de una selección de películas que creo que son francamente interesantes y que estoy seguro que van a llamar su atención. Yo les invito a todos ustedes a desplazarse a Málaga y tener la oportunidad de presenciar las premieres en España en todas las películas. El festival de Málaga yo lo defino en las distintas presentaciones como un intento de una foto fija de la situación del cine español en un momento determinado que es fundamentalmente el que va entre los meses de noviembre, de diciembre hasta los meses de febrero que es el tiempo en el que nosotros seleccionamos el cine español. Ya han terminado los festivales, los productores ya conocen más o menos las fechas en que pueden distribuirse y a partir de esto recibimos las distintas ofertas, las buscamos también. Este año, yo puedo adelantarles, el comité de selección ha visionado 99 películas españolas. De esas 99 hemos seleccionado 13 en competición en la sección oficial, seis en la sección a competición también en zona cine, dos películas malagueñas en una sección que hemos creado se llama Midnight en Málaga y este es el resultado de esta selección. Pero pienso que indudablemente, y ustedes lo pueden comprobar, el hecho de que el festival de Málaga sea el festival del cine nacional nos permite presentarles toda una serie de tendencias que son las que definen el momento actual, en este momento, dentro de unos meses puede ser distinto, hace unos meses podía ser también distinto, del cine español. Se encontrarán ustedes con rostros que ustedes ya conocen, que comparten con la aparición de rostros desconocidos, en muchos casos, en algunos casos pueden ser conocidos por otras actividades, estoy pensando en Paco que está a mi derecha, pero que debuta como director con su película. Espero, ustedes saben que como representante del festival de Málaga, CIMA, la Asociación de Mujeres Tineastas, el año pasado me concedió un premio, no sé si Limón o algo así, por no tener ninguna película dirigida por mujeres en la sección oficial de Málaga. La realidad, y yo se lo dije, es que no nos presentaron ninguna película dirigida por mujeres. Este año sí tenemos varias, tanto en zona cine como en la sección oficial, y yo estoy muy orgulloso de poderles ofrecer la posibilidad de ver las dos últimas obras, una ópera prima, la otra es de una realizadora con experiencia, con carrera y con prestigio, que están aquí acompañándonos hoy. No quisiera entretenerles más, agradecer a todos su presencia, y yo le paso la palabra a Fernando Méndez Deite, miembro del Comité de Selección, que será el que va a coordinar las intervenciones, únicamente rogarles a los responsables de las películas, que procuren no alargarse demasiado, en el sentido de que son trece. También quiero adelantarles que no está presente el catorce director, que es el de la película que cerrará el festival fuera de concurso. Se trata de Les adiós a la reina, de Benoit Jacob, película que inauguró el festival de Berlín a competición, y que vendrá a Málaga para clausurar fuera de concurso.